Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí ¡Venga! Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Espero impacientemente En la esquina de la escuela donde estudias Cada segundo que pasa Me parece un siglo y no me pasa Que tu clase no termine ya Se me ilumina la cara Cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces Te encargaron mi tarea si no puedes Ni un momento estar juntito a mí Escúchame La tarea soy yo, mi amor Y siempre seré yo, mi amor Y siempre seré yo, mi amor Y siempre seré yo, mi amor En el libro de tu corazón La tarea soy yo, mi amor Y siempre seré yo, mi amor Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos La historia de nuestro amor La tarea soy yo, mi amor Y siempre seré yo, mi amor Escríbeme aquí en el alma Escríbeme aquí en el alma Cien mil veces que me llamas Y siempre seré yo, mi amor Y siempre seré yo, mi amor La historia de nuestro amor La historia de nuestro amor Yo espero impacientemente En la esquina de la escuela A donde estudias Cada segundo que pasa Me parece un siglo y no me pasa Que tu clase no termine ya Se me ilumina la cara, cuando por fin tu figura aparece Si te tomo de la mano te estremeces, te encargaron mi tarea si no puedes Ni un momento estar juntito a mi, escúchame La tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces, que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma, cien mil veces que me llamas Y yo escribiré con besos, la historia de nuestro amor La tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Escribe miles de veces, que te quiero y que me quieres En el libro de tu corazón La tarea soy yo mi amor, y siempre seré yo mi amor Escríbeme aquí en el alma, cien mil veces que me amas Y yo escribiré con besos, la historia de nuestro amor La historia de nuestro amor Me preguntaron que si aún te extraño Sin ti, les dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbró a vivir sin ti Y me aconseja que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él, y de la mano, un beso te dio Y le correspondías, después te perdiste En esos besos bailando, a tuya canción Que era mi preferida, desde aquel rincón Pude verte feliz, que comprendí Que tu amor, mi amor, para siempre perdí ¡Venga! Y me aconseja que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él, y de la mano, un beso te dio Y le correspondías, después te perdiste En esos besos bailando, a tuya canción Que era mi preferida, desde aquel rincón Pude verte feliz, que comprendí Que tu amor, mi amor, para siempre perdí Para siempre perdí Eso, ¡vamos! Eso, ¡vamos! 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 Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté Que si, que si Dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él, y de la mano Un beso te dio, y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida, desde aquel rincón Pude verte feliz, y comprendí Que tu amor, mi amor, para siempre perdí ¡Venga! Y me aconsejan que vaya a buscarte Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él, y de la mano Un beso te dio, y le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida, desde aquel rincón Pude verte feliz, y comprendí Que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Creí encontrar un amor de verdad Pero ella una vez más jugaba Con el corazón que más le amaba Ella no conocía el amor Ella no conocía el amor Caí una vez más En el camino del sufrir No sé cuántas veces me ha pasado De repente estoy enamorado De alguien que no conoce el amor De alguien que no conoce el amor De alguien que no conoce el amor El amor, ¿cómo es? ¿De dónde viene? ¿Quién lo da? El que conozca cuál es la respuesta Estoy seguro me comprenderá El amor a veces no es Creemos que llega y todo es falsedad Y en el libro de nuestras derrotas Nos anotamos un fracaso más ¡Venga! 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 Caí una vez más En el camino del sufrir No sé cuántas veces me ha pasado De repente estoy enamorado De alguien que no conoce el amor De alguien que no conoce el amor El amor, ¿cómo es? ¿De dónde viene? ¿Quién lo da? El que conozca cuál es la respuesta Estoy seguro me comprenderá El amor a veces no es Creemos que llega y todo es falsedad Y en el libro de nuestras derrotas Nos anotamos un fracaso más Creí encontrar un amor de verdad El amor a veces no es El amor a veces no es En mi pecho En mi pecho Que te quiere Que te quiere Y que se muere De tristeza Si no viene Si no viene Si no viene Y buscan besos En mi pecho Con tus labios colorados Que siempre es lo más ardiente Como nunca más me ha besado Dibujo en el ser infección Con tus labios colorados Y no se entere en la que tú me Que yo te he enamorado La planta en mi soledad A veces he estado a punto de irme a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Ay, mi piedad Yo como te recuerdo que en mis cantos deseos Que pido adiós de vuelta Ay, mi piedad Yo como te recuerdo será porque yo te quiero Venga Rimo cansao Desde que no te fuiste Cambio mi vida Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Calma de mi alma De que siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus sueños Salir corriendo ir a buscarte Para encontrarle al cielo Si de alguna parte puedo encontrarte Mira las especies A ver si me dicen que te han visto Y si es posible que me dirijan a tu destino Punt. ¡Vamonos, vámonos, derecho derecho! ¡Ajá! Desde que tú te fuiste, cambio mi vida Me encuentro solitario, con una herida Dejaste tu recuerdo, cama de mi alma De ti siempre me acuerdo, no tengo calma Quiero seguir tus huellas, salir corriendo, ir a buscarte Preguntarle al cielo si de alguna parte puedo encontrarte Mirar las estrellas, a ver si me dicen que te han visto Y a mí es posible que me dirijan a tu destino Saludos a la gente Se querétalo Ándale bonito ¡Venga! ¡Venga! Los ojos me te dicen mil cosas, tu voz cuando caía también Tus manos fueron cariñosas, tus besos no son los de ayer Te hablo y tú no me entiendes, parece que no estás aquí A veces te olvidas y ya no me abrazas, no me entiendes A veces te olvidas y ya no me entiendes, parece que me romperá el corazón Y tú eres lo único que tengo en este mundo Y siento que poco a poco te alejas de mí Y a veces te digo en este mundo A veces te quiero hacerme el fuerte y no llorar No puedo tu corazón Te llevarás mi vida si te vas Me asusta pensar que te mueras, me muero apenas sin ti No quiero vivir de recuerdos, me duele pensar en el fin Te hablo y tú no me entiendes, parece que no estás aquí A veces te olvidas y ya no me abrazas como te lo decías amor Me siento que pronto dirás esa frase que me romperá el corazón Y tú eres lo único que tengo en este mundo Y siento que poco a poco te alejas de mí A veces que quiero hacerme fuerte y no llorar No puedo, te llevarás mi vida si te vas Te llevarás mi vida si te vas No puedo, te llevarás mi vida si te vas Mis pensamientos yo quiero, yo intento olvidarte Pero no puedo, pero no puedo de mí arrancarte Ven, ven por favor y apiálate de mí Hazlo por este amor que ya no cabe en mí Que me estoy muriendo, estoy enloqueciendo Por no verte más, me estoy consumiendo Y en mi propio fuego Te va a doler y vas a llorar Cuando estés muy lejos y extrañas y besos que no hayas que hacer Te va a doler Y sufrirás Cuando alguien me nombre y recuerdes tiempos del amor Aquel Te va a doler Cuando por las noches te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Y pedirás al cielo Con todas tus fuerzas que vuelva contigo Te va a doler Que será difícil, pero muy difícil olvidarlo todo Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Pero estoy seguro, eso no lo dudo Que tú también me quisiste ¡Esta! ¡Maldito! Te va a doler Y sufrirás Cuando alguien me nombre y recuerdes tiempos del amor Aquel Te va a doler Te va a doler Cuando por las noches te mueras de frío Por no estar conmigo Y te va a doler Y pedirás al cielo Con todas tus fuerzas que vuelva contigo Te va a doler Me será difícil, pero muy difícil olvidarlo todo Cuando éramos felices Porque tuviste que irte Pero estoy seguro, eso no lo dudo Que tú también Que tú también Que tú también Que tú también me quisiste En mi soledad Y en mi soledad Está en mi soledad Y 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 en mi soledad Te va a doler Ven, te estoy esperando Con los brazos abiertos Desesperado Ven, estoy necesitando Con el alma sangrando Porque te amo Mírame, quiérame, convencete Ves, te amo Que yo te estoy dando Bésame, tócame, contagia Tiene el calor Que me está derrotando Mírame, quiérame Bésame, tócame Óyeme Ándale, cómeme Mírame, quiérame Bésame, tócame Óyeme Ándale, cómeme Échale en vida a mi Dios Por favor Vengo Mírame Ven Ven Yo te estoy extrañando Ya no tengo más llanto Para chorarte Ven Porque sigo amentando, el deseo de tenerte me está quemando Quédame, quédame, convencerte de este amor que yo te estoy dando Bésame, tócame, contagia de calor que me está derrotando Mírame, quédeme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Bésame, quédame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Soy yo El presidente del club de los admiradores El que te quiere, el que te adora, el que te manda el señor de flores Es que no puedo dejar de pensar en ti Te necesito, te necesito Cerca de mi vida y escucharte, y escucharte Mi muchachita, puedo jurarte, puedo jurarte Que me fascina No dudes, nunca este cariño Mi amor, lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira, voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva, tú serás parte, tú serás parte del alma mía Amor, 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 amor Amor, amor Me tienes preso y tú y yo son mis sentimientos Y es por eso que te desvelo Porque sin ti felicidad no tengo Vamos a ver cómo dice, que sea fuerte, dice Es que no puedo Te necesito Venga Cerca de mi vida y escucharte Mi muchachita, puedo jurarte Que me fascina Una vez más dice, venga, venga, dice No dudes Lo que te digo, lo que te digo No, no es mentira, voy a adorarte, voy a adorarte Mientras yo viva, tú serás parte, tú serás parte del alma mía Ganar Hale amor Para David y Ana, saludos Rupanalina Para Connie Mendoza Meldita ¡Mucho cariño para todos los románticos enamorados! Escúchame Ya no puedo soportarlo más No, no, no Se me va la vida si no estás ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Te he llorado tanto ¿Por qué no vienes? ¡Vamos a ver, venga! El no tenerte No te imaginas Cómo me duele Cómo lastima Vuelve, amor Álmame Este dolor tan inmenso que me parte en Dios Eres tú Para mí Vives y vuelves conmigo Muertes y dices Adiós Adiós ¡Vamos a ver, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Muchachita, ya no eres una niña más Si enamoras y puedes amar Ya no temas nunca más Muchachita, yo te quiero cada día más Te lo juro y lo puedo sellar Con un beso busco amar Sé muy bien que te dirán Que eres joven para amar Pero el primer amor no quiere tragar Dicen que quererte mucho No me servirá de nada Con mi primer amor Llenaste de ilusión a mi pobre corazón Dicen que quererte mucho No me servirá de nada Enamorado estoy Y por primera vez Siento en mi nuevo calor ¡Venga! Muchachita, yo te quiero cada día más Te lo juro y lo puedo sellar Con un beso busco amar Sé muy bien que te dirán Que eres joven para amar Pero el primer amor no quiere tragar Dicen que quererte mucho No me servirá de nada Con mi primer amor Llenaste de ilusión a mi pobre corazón Dicen que quererte mucho No me servirá de nada Enamorado estoy Y por primera vez Siento en mi nuevo calor Amor 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 Cho Te parezca curso Pero antes de que te vayas Déjame contarte Un cuento, un cuento, había una ocasión Una reina preciosa y un galante rey No tenía castillo, no tenía corona, no tenía riqueza, no tenía país Llegaron pan de los culosos y vivían felices así Nuestro rey cariño es un pedilloso, la reina con su reina bonita El rey era feliz, era una ocasión Víctima le pidió salir contra, ya que era el amor Le sembró una semilla del mal en su corazón Le cubrió del veneno mortal, aquel dulce amor Le acabó con el reino y la gente malvada triunfó Y el cuento terminó Se llama la reina y el rey la gente lo logró Y fracasamos tú y yo Esa reina tú eras, ese rey era yo Ay, esa reina tú eras, ese rey era yo Quieres así mi amor Quieres así mi amor Quiero para Blanca y Para Tevay, saludos Quieres así Quiero Con la inocencia del primer amor Con la entrega que dobla la razón Como la mariposa ama la flor Quieres así Con la calma que tiene el manantial Con la brasa de la tempestad Como quiere la paloma el palomar Quiéreme, 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 quiéreme así Te necesito tanto tu amor para vivir Quiéreme, 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 quiéreme así Porque así te quiero yo, yo soy de ti Venga Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya no sé Pero soy ese hombre que te andas buscando Dices bien, ya me voy A seguir por la vida soñando Como vulgar, cantador No merece tenerte en tu brazo Tú naciste para algo mejor Busque quien te gale tu amor Mientras yo me despido cantando Llévate ese recuerdo de amor Que al morir escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador Que una noche se quedó llorando Por lo mejor ha sido tu amor Pero siempre te sigue cantando Por tu amor Yo te doy entero todo por tu amor Porque estoy como loco enamorado Por tu amor Yo no sé Si te has dado cuenta Yo no sé Hasta dónde puedo amarte más y más Por tu amor He llegado a ser el hombre más feliz Yo no sé Yo no sé Si te has dado cuenta Del amor Del amor Que siento Como nunca por ti Si tú te vas Quisiera Que me dejes ir contigo De lo que yo tenía Eres mío Es que lo vi todo Por amor No me digas adiós No me digas adiós Adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando No me digas adiós Adiós Bajando la mirada Porque yo voy a ser Porque yo voy a ser Como que no me has hecho nada No me digas adiós Adiós Querida Porque te arrepentirás Porque un adiós para mí Es para toda la vida No me digas adiós 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 Porque voy a creer Que voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a estar Y te voy a besar Y te voy a besar Y te voy a besar Y te vas a entregar Porque yo voy a ser Porque yo voy a ser Que voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar Y te voy a besar Y te vas a entregar De nuevo No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Si vas a echarme de menos No me digas adiós No me digas adiós Llorando Muchas gracias Agradeciéndoles de corazón Gracias por estar ahí A toda la gente bonita Gracias Para Pati Sánchez Para toda nuestra familia Para toda la gente bonita Para todos nuestros fans Muchas gracias por su apoyo A toda la gente linda De todo Centro y Sudamérica Estados Unidos La gente de España Muchas gracias A toda la gente bonita Por allá De Paraguay De Argentina De Colombia De Costa Rica La gente bonita de México Muchas gracias Por apoyarnos Nos vemos muy pronto Espero que les haya gustado Esta presentación Que le hicimos con mucho cariño Para todos ustedes Desde la ciudad de Apodaca Apodaca Nuevo León Un abrazo Muchas gracias No nos despedimos No nos despedimos Sino a la próxima Ok Un abrazo Y esto fue Desde la ciudad de Apodaca Apodaca Nuevo León Venga Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Cuídense 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 mucho Venga 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 Y soy como un satélite en tu sistema Hay un millón de amor, guardado aquí en mi corazón Hay un millón de amor, que quiero regalarte Hay un millón de amor, tesoro de mi corazón Hay un millón de amor, que tengo para darte Sé que esperas al príncipe de la novela Quiere estar con su amante en Venezuela Sé que no tengo riqueza ni buena escuela Pero lo que te ofrezco no lo tiene cualquiera Hay un millón de amor, guardado aquí en mi corazón Hay un millón de amor, que quiero regalarte Hay un millón de amor, tesoro de mi corazón Hay un millón de amor, que tengo para darte El millón de amor, que quiero regalarte Y buscan besos en mi pecho, que te quiere Y que se muere de tristeza si no vienes Y buscan besos en mi pecho Con una valla imborrable, no entiendo voy a cuidarte El tiempo no me lo acabe, para que sepa Que todo el mundo, que siempre doy adorarte Y buscan besos en mi pecho Y buscan besos en mi pecho Con tus labios colorados Es el nuestro más ardiente Como jamás me ha besado Y buscan besos en mi pecho Con tus labios colorados Y buscan besos en mi pecho Y buscan besos en mi pecho Y buscan besos en mi pecho Que yo se fue enamorado No canta en mi soledad A veces he estado a punto de ir y abusar Dime que tú sabriste que no te puedo olvidar Ay, mi piedad Yo como te recuerdo que en mis cantos deseos Le pido adiós de vuelta Ay, mi piedad Yo como te recuerdo será porque yo te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Ay, escúchate a que muertes de mí Como te recuerdo de ti Como te recuerdo Yo como te recuerdo Será porque yo te quiero Espero que tú Escuches esta canción Todo el mundo cantamos Donde quiera que te encuentres Espero que tú Ay, escúchate a que muertes de mí Como te recuerdo de ti Las seis van a dar Me tengo que preparar Para la cita de hoy Ya debo de pensar Qué ropa voy a usar Qué ropa voy a usar Porque en esta ocasión Le tengo que impresionar Cuando la vea Cuando la vea le daré Primero la besa que compré Platicaremos Y si no es muy tarde Al cine la invitaré Después de un rato Después de un rato Con vos voy Pa' quitar el slay Diré Eh, ya se le he pensado mucho Y te quiero preguntar Si quieres ser mi novia Por favor, dímelo ya Y llego en las ocho Y yo tras mi plato Yo estaba soñando Y ella nunca llegó Y llego en las ocho Y yo tras mi plato La besa que quería Se la daré después Tal vez se haber olvidado Ven a hacer la cita a las seis Ven a hacer la cita a las seis Ven a hacer la cita a las seis Un amigo entré a tu vida una vez Con la esperanza que algún día Fijaras en mí Si nada cambia Mi amistad sincera Sin darme cuenta Un día mi vida No te desea decirte Ya no puedo, no Quedarte como amigo Ya no puedo, no Prefiero el castigo de perderte Que verte y no tenerte a mi lado Todo, todo, todo Todo, nada Tú decides Todo, nada Si me dejabas Si me tiranías Todo, nada Tú decides Todo, nada Si me dejabas Tirañas Todo, nada Todo, nada Todo, nada Todo, nada Todo, nada Uy, acá Ven, te estoy esperando Con los brazos abiertos Desesperado Ven, estoy necesitando Con el alma sangrando Porque te amo Mírame, quiérame, convencerte en este amor Que yo te estoy dando Bésame, tócame, contagia en el calor Que me está derrotando Mírame, quiérame, bésame, tócame, óyeme Ándale, cómeme Mírame, quiérame, bésame, tócame, óyeme Ándale, cómeme Échale en vida, mi Dios Por favor Venga Ven, yo te estoy extrañando Ya no tengo más llanto para llorarte Ven, porque sigo amentando El deseo de tenerte me está quemando Mírame, quédeme, convencerte de este amor Que yo te estoy dando Bésame, tócame, contagiare del calor Que me está derrotando Mírame, quédeme, bésame, tócame Óyeme, ándale, cómeme Mírame, quédeme, bésame, tócame Óyeme, ándale, cómeme Mírame, ándale, cómeme Andaba como a veinte mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Qué persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfura Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a esconderme llevó Me colmó todo el cuerpo de besos Y abrazada conmigo lloró Preguntaba que yo le dijera Qué persona de allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata perfura Que en mi cara me supo engañar Hay que aprender a tener corazón de hierro Hay que tener el coraje de no llorar Para querer de verdad Para querer de verdad sin que te quiera Como te estoy queriendo cada vez más Hay que tener la inocencia Que tiene un niño Para dejarse engañar por su vanidad Para dejarse engañar por su vanidad Vine a caer en torredes Y estoy perdido Pero te hará lo mismo Ya lo verás Ya lo verás Te tengo grabada De noche y de día En todos mis pensamientos Y traigo el alma herida De puro sentimiento Muchacha atrevida Muchacha atrevida Te gasto en mi vida Llenándome de ilusiones No sé por qué te llamas La rompe corazón ¡Venga! ¡Voy para Grecia! ¡Dale! ¡Prens! Y la radio Y escucho una voz Parecida a la atuchidad Y me estremecí Solo de pensar Que estabas a mi lado Y los recuerdos Volvieron a mí Me acordé de otros tiempos Cuando junto a ti Yo vivía feliz Los dos enamorados Y lloré, lloré, lloré Porque me haces falta Y lloré, lloré, lloré Porque ya no me amas La ausencia dejó para mí Mucha nostalgia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!